El show más irreverente El show más irreverente Descárate con las cárate Yo no entiendo la obsesión que el hombre desarrolla frente al porno además le exige a uno, ¿qué quieren? ¿que uno se vuelva contorsionista del circo del sol? No, nosotros no practicamos gimnasia olímpica, además ¿para qué? entre que uno se desdobla ya acabaron la faena, entonces no vale la pena Descárate con las cárate y celebra el día de amor y amistad Palo de agua par, este sábado 12 de septiembre, punto de venta de boletería, Celuestar Mao tecnología móvil 4G, líder en tecnología, Surti Gangas entrada general 30 mil pesos informes y reservas, 321 216 1595, sábado 12 de septiembre, a las 8 de la noche, Descárate con las cárate, patrocina Patrocina, canal 8 Ariari TV No te pierdas el show más irreverente Descárate con las cárate y celebra el día de amor y amistad Palo de agua par, sábado 12 de septiembre, a las 8 de la noche, un evento con la calidad que quieres disfrutar